Esta es mi octava vez que como presidente vengo a esta ceremonia, mi última. Entonces, como es mi última vez, pues voy a poder darme cierta libertad y en lugar de traer un discurso como usualmente sucede escrito, voy a compartir con ustedes unas anécdotas y algunas opiniones que coinciden muchísimo con lo que dijo Ricardo en su discurso y con lo que acaba de mencionar Henry Ayer. Pero quiero comenzar con una anécdota de por qué hoy existe portafolio. Estábamos en el Mundial de Italia. El presidente Gaviria, presidente electo, fue invitado. No lo dejaron ir porque las mafias colombianas e internacionales le dijeron usted no puede viajar a Italia, es demasiado peligroso que usted viaje. Entonces, yo estaba afortunadamente ahí cerquita y me dijo, oiga, Santos, ¿usted por qué no va en reemplazo mío? Tenía una invitación maravillosa a la final del Mundial de Fútbol, pero había una semifinal en Milán, después un espectáculo maravilloso en las termas de Carcala con la ópera y en Milán estaba Mauricio Rodríguez, en ese momento era vicepresidente financiero de Dow Chemical en Europa. Me alojé en su casa y fuimos a un café y había un periódico que se llama en español El Sol 24 horas, que es un poco el equivalente al Financial Times, color salmón, y comenzamos a hablar sobre la necesidad de un periódico económico, empresarial, financiero en Colombia, sobre todo porque se iba a abrir la economía. Yo había discutido eso muchísimo con el presidente Gaviria, inclusive cuando estaba con el presidente Barco, y sabíamos que la economía se iba a abrir, se tenía que modernizar, y un periódico de esa naturaleza, pues era algo muy oportuno y podría ser muy exitoso. Entonces, comenzamos a madurar la idea, regresé, ya la idea madura, con Mauricio intercambiamos mensajes, opiniones, y le presenté la idea a la Junta Directiva del Tiempo. La Junta Directiva del Tiempo le pareció muy interesante. Mauricio y yo queríamos ser socios de Burtafolio. La Junta Directiva del Tiempo comenzó a caramelearnos, que sí, que la idea muy bien, pero discutamos lo de la sociedad. Me nombraron a mi ministro de Comercio, se quedaron con la idea, no nos pagaron ningunos derechos de autor, se trajeron a Mauricio, eso sí, de director, y así nació Portafolio hace 24 años, y va a cumplir 25 años el año entrante. Y hagamos un poquito de composición del lugar, de cómo era el país hace 25 años, cuando nació Portafolio, hace 24, cuando abrimos la economía. Otra anécdota. Recién nombrado ministro, creamos las instituciones de comercio exterior, nosotros éramos una economía muy cerrada, o totalmente cerrada, tenemos que abrirnos al mundo, creamos el Ministerio de Comercio Exterior, creamos Proexport, y aquí hay uno de los que inició Proexport, o el primer director de Proexport, Bernardo Vargas, y nos fuimos en busca de inversión, porque la inversión era lo más importante, si queríamos abrir la economía, si queríamos tener producción para exportar, necesitábamos traer inversión. Entonces, con el entonces Ministro de Hacienda, Rudy Jómez, nos fuimos para Nueva York, le pedimos al entonces Chemical Bank, que ya no existe, que si nos organizaba una reunión, una conferencia, con los principales inversionistas, los presidentes de las empresas, que más podrían estar interesadas en invertir en Colombia, nos preparamos, Rudy y yo, con toda clase de PowerPoints, de toda clase de láminas y explicaciones de por qué Colombia se iba a abrir y iba a ser un buen sitio para invertir, estábamos en la mitad de la conferencia y recibimos la noticia de un bombazo aquí en Bogotá. Por supuesto, la conferencia se frustró y luego de que terminó, uno de los empresarios, uno de los presidentes de una de las grandes compañías, se acercó y me dijo, mire Ministro, muy interesante lo que ustedes están haciendo, pero mientras ustedes no paren esa guerra que tienen, verdadera inversión a Colombia no va a ir, tenga la seguridad de que si hay algo que el capital le huye, pues es obvio, a las guerras, esa violencia y esa guerra de su país, por más esfuerzos que usted haga, lo que va a conseguir son chichiguas, pero no va a conseguir una inversión importante. Eso me quedó sonando, me quedó sonando y luego regresamos a Bogotá y comenzamos a ver cómo podíamos volver el país más atractivo, por supuesto, el tema de la guerra, pues ahí estaba presente. Nos trajimos con Luis Alberto Moreno, que era Ministro de Desarrollo en su momento, a Michael Porter, con sus famosos clusters, y vino a ver cómo podía promover la competitividad y nos hizo una serie de exposiciones, pero también una conversación con él, nos dijo, mire, ustedes están muy atrasados, ustedes con esa infraestructura que tienen, con esa ineficiencia que tienen, tampoco van a poder atraer la inversión. En esa época, cuando se abrió la economía, los puertos eran todavía del Estado y recuerdo muy bien cómo los trabajadores de los puertos se sentaban a ver cómo el café lo embarcaban en unos contenedores, los contenedores estaban recién comenzados a utilizarse, entonces subían los contenedores, pero a los trabajadores, por la convención que tenían, les pagaban como si ellos estuvieran subiendo el café saco por saco. Por supuesto, la ineficiencia era total, ahí surgió la idea de la privatización de los puertos y comenzamos a abrir esa economía y comenzamos a progresar. Y el país ha venido progresando todos estos años, todos estos 25 años. y quiero citar a Ricardo en un editorial que escribió hace unos días diciendo lo siguiente. Que Colombia es una nación bien diferente a la de antes es algo que comprueban no sólo las estadísticas. A punto de llegar a los 50 millones de habitantes, el país ha experimentado una clara evolución, así esta no haya sido uniforme. Contamos con una sociedad más próspera, mejor educada, más urbanizada y con menores índices de pobreza extrema. Todavía falta un gran camino por recorrer para llegar a un nivel de bienestar aceptable, pero en muchos casos el avance es innegable. Y es innegable. Hemos avanzado mucho desde esa época cuando se creó Portafolio. Y permítanme mencionar algunos casos. Los puertos que acabo de describir, hoy son los puertos más eficientes, que es el de Cartagena, de todo el Caribe y el de Buenaventura, de todo el Pacífico latinoamericano. Hemos avanzado muchísimo y en estos últimos siete años mucho más, en muchos aspectos. Por ejemplo, en la solidez de la economía. Pasamos unas leyes que nos permitieron presentarnos ante el mundo para darles más confianza a la ley de la regla fiscal, una reforma constitucional que incluye el criterio de sostenibilidad fiscal en la Constitución para que ninguno de los poderes públicos se vaya a enloquecer en materia de gasto fiscal. Y otra serie de medidas que hemos venido tomando que significó que nos subieran la calificación dos niveles y que nos dieran grado de inversión. ¿Eso qué ha significado? A ustedes, los empresarios, que el costo del capital se nos disminuyó. En sólo estos siete años se nos disminuyó a la mitad de lo que estábamos pagando. Nosotros, en el año 2010, hicimos una emisión de abonos, nos cobraron los mercados 7.4 por ciento, la última emisión nos cobró 3.8 por ciento. Eso es un ahorro enorme y además, sobre todo, un signo de confianza en el futuro de la economía. Tenemos hoy una economía con dificultades, por supuesto, pero mucho más sólida en lo fundamental de lo que teníamos hace siete años y de lo que teníamos, por supuesto, hace 25 años. Lo que Michael Porter mencionó, la competitividad, uno de los grandes lastres era la infraestructura, no solamente los puertos, las carreteras. Todos ustedes reclamaban, necesitamos carreteras buenas para poder tener unos costos decentes, costos de transacción decentes. ¿Cómo es posible que un contenedor cueste más llevarlo de Bogotá a Cartagena o a Buenaventura que de Buenaventura a Hong Kong? Pues hace siete años nos propusimos pensar en grande y un sistema multimodal y lo pusimos en marcha, tuvimos que hacer una serie de cambios institucionales muy de fondo. La INCO era una entidad totalmente corrompida, nos tocó desaparecerla porque era irrecuperable, creamos la ANI y cambiamos de cultura, la cultura de la estructuración de los proyectos y hoy, siete años después, creo que esa revolución de la infraestructura ya está en plena marcha y todas las grandes obras están en proceso en los próximos años, tal vez en el año 19 y 20 es cuando se va a sentir con más fuerza en el crecimiento, pero ya estamos viendo una infraestructura que está avanzando en forma muy conveniente y muy rápida para darles unas cifras. En toda la historia de Colombia habíamos construido más o menos mil kilómetros de dobles calzadas. En lo que lleva este gobierno hemos construido ya, ya terminados, mil seiscientos, siete años, seis años lo que se había hecho en toda la historia. Los aeropuertos, hemos intervenido 51 aeropuertos. El aeropuerto El Dorado, para darle un ejemplo. Acuérdense lo que era el aeropuerto El Dorado antes y hoy, ¿qué tenemos? Un aeropuerto que es el primero en carga de América Latina, el tercero en pasajeros después de México y Sao Paulo. ya tiene porque me lo van a confirmar mañana o perdón, la semana entrante que voy a inaugurar el último terminal, el último terminal que vamos a inaugurar la semana entrante 50 mil metros cuadrados era la totalidad del aeropuerto El Dorado hace siete años y la eficiencia de ese aeropuerto, la productividad que yo me he puesto a que tengamos la misma eficiencia de Heathrow, ya la conseguimos. 90 vuelos que salen y llegan al aeropuerto El Dorado cada hora y ya se nos quedó chiquito, ya estamos pensando y estamos ya en proceso de estructurar el segundo aeropuerto y eso el segundo aeropuerto cómo lo vamos a cómo vamos a comunicarlo con el primer aeropuerto y con el con el con Bogotá, el Regio Tram que acabamos de dar los recursos. O sea, hemos venido avanzando y tenemos un plan para los próximos 20 años, 22 años hasta el 2030 ya establecido, ya con prioridades y buena parte de todo lo que ya está en proceso está en marcha. Nos demoramos un poco en el cierre financiero de las 4G con algunas en algunas concesiones por los problemas que tuvimos con lo de Odebrecht, la incertidumbre, pero eso ya se ha venido solucionando y vamos a dejar todo funcionando, pero muchas de las 4G ya están entregando las obras y estamos viendo un progreso enorme. y vamos entonces de pasar de los últimos puestos en infraestructura a ser un país con una infraestructura relativamente eficiente frente al resto de los países de América Latina. Educación, que es algo que ustedes conocen muy bien que es la mejor inversión que puede hacer cualquier país para el futuro. Llevamos cuatro años con la educación como el sector más importante en el presupuesto, cada vez más se aumenta la brecha entre educación y el segundo sector que es seguridad y defensa. Este año son 35 billones de pesos, el año entrante 37 y seguridad y defensa creo que son 31, Mauricio, usted me corrige, está aumentando esa brecha, pero no es solamente los recursos lo que estamos haciendo, gratuidad total que decretamos al comienzo del gobierno para todos los niños y niñas de Colombia al grado 0 al grado 11, lo que hemos hecho y con la ayuda de muchos de ustedes en primera infancia que era algo que sabíamos que era la inversión más rentable socialmente que puede haber pero habíamos descuidado la primera infancia y el acceso a la educación superior lo recibimos con 37% el acceso de los bachilleros que entran a la educación superior vamos en 51,5 y lo vamos a entregar el año entrante con 57, 20 puntos más solamente en 7 años. En materia de salud que es un tema que yo sé que muchos colombianos se sienten frustrados por la falta de buena atención pero ahí también hemos hecho un progreso enorme primero que todo hace 10 años nomás uno de cada cuatro colombianos se enfermaba y se moría no tenía derecho a enfermarse no tenía ningún tipo de sistema que lo cubriera ni plata para pagar los médicos o los medicamentos nosotros nosotros logramos la cobertura universal pero no sólo eso equiparamos los servicios del régimen subsidiado al régimen contributivo tenemos un sistema de servicios de tratamientos número de tratamientos muy amplio tal vez demasiado amplio hay un problema de sostenibilidad financiera pero hoy las organizaciones internacionales que miden los sistemas de salud por tres parámetros cobertura Colombia tiene cobertura universal número de tratamientos el número de tratamientos que incluye el servicio de salud colombiano es de los más generosos de los más numerosos y qué porcentaje del bolsillo de los colombianos se invierte en salud nosotros tenemos uno de los más bajos del mundo 15% les doy una comparación Brasil o Argentina tienen el 50% entonces esos tres parámetros hacen que el sistema colombiano sea uno de los mejor calificados aunque sabemos que tenemos unos problemas estructurales financieros y sobre todo de gestión todavía muy serios y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande el tema de la tecnología que es tan importante para lograr algo que no hemos podido avanzar lo suficiente o hemos podido avanzar muy poquito un problema de toda América Latina es la productividad cómo nos volvemos más productivos el crecimiento futuro que podemos tener no va a ser el crecimiento que hemos tenido en los años anteriores tenemos que tener un componente cada vez mayor de productividad y ahí no hemos logrado tener las herramientas y tener los mecanismos para aumentar sustancialmente esa productividad pero ¿qué si sabemos que teníamos que hacer? atraer tecnología crear la infraestructura necesaria para esa tecnología y por eso nos propusimos desde el comienzo del gobierno conectar todos los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha nos dijeron que estábamos locos que eso era imposible de hacer hoy ya están todos los municipios de Colombia conectados con fibra óptica y banda ancha y el gran reto ahora es cómo vamos a utilizar bien esa esa tecnología la confianza la confianza que es tan importante es lo que hay que lo que hay que mencionar y sobre todo mantener y defender yo podría seguir dándoles estadísticas de cómo hemos avanzado en vivienda hemos reducido el déficit habitacional a la mitad en seis años llegamos a construir más de un millón quinientas mil viviendas y esta mañana estábamos hablando con varios constructores varios banqueros entre ellos el presidente Banco de Colombia diciendo cómo podemos empujar más la vivienda porque esa es una de los sectores más importantes para generar más actividad económica generar 32 industrias y además tiene un efecto muy importante en la parte social la parte social uno de los problemas más graves que teníamos cuando abrimos la economía las desigualdades que se mantuvieron durante muchísimos años el Gini el famoso Gini que mide la desigualdad se mantuvo en punto 57 desde el año 90 hasta el año 2010 oscilaba para arriba y para abajo del 2010 para acá ha bajado al punto 51 todavía es muy alto pero comenzamos a mejorar esa situación que hace que el desarrollo hacia el futuro el crecimiento hacia el futuro sea más fácil cuando hay demasiadas desigualdades lo dicen todos los economistas es mucho más difícil crecer a tasas altas hemos logrado bajar la pobreza como nunca antes y como ningún otro país de América Latina 5 millones de 100 mil colombianos que salieron de la pobreza como innovando nos nos trajimos un sistema diferente al que habíamos aplicado de medición de la pobreza en lugar de la pobreza monetaria lo lo comenzamos a medir por lo que llaman la pobreza multidimensional que es lo que la gente necesita para salir de la pobreza eso nos ayudó muchísimo a enfocar con mucha más efectividad el gasto público el gasto social y eso tuvo ha tenido un efecto en la pobreza y la pobreza extrema extraordinario porque hemos sido el país que más ha bajado la pobreza y la pobreza extrema que la hemos reducido a la mitad de manera que hay mucho mucho por para mostrar pero como aquí también se ha dicho mucho camino todavía por recorrer muchísimo camino por recorrer cometimos muchos errores muchas reformas que no logramos hacer aprobar y está por supuesto el tema de la paz la paz que nos debe abrir unas oportunidades enormes enormes que no ha sido tan bien aceptada ha habido mucha polarización y ahí quiero decirles varias cosas primero esta paz es irreversible y con lo que sucedió hoy es todavía más irreversible hoy se aprobó finalmente la justicia especial para la paz la ley estatutaria era lo que nos faltaba para iniciar ese aspecto del proceso de paz que es tan importante sui generis en el mundo primera vez en la historia que una guerrilla entrega las armas para someterse a una justicia eso nunca había pasado que es una justicia transicional diferente a la que estamos acostumbrados sí que es difícil que mucha gente que está educada en la justicia punitiva y solamente punitiva le muestre una justicia reparativa o restauradora y dice por qué le van a aplicar esa justicia a este señor que ha cometido estos delitos atroces sé que es difícil y mucha gente como que no no lo acepta pero eso fue lo que se negoció y la justicia transicional se creó en el mundo eso no fue una creación nuestra se creó en el mundo precisamente para lograr resolver conflictos armados siempre en todos los conflictos traza uno la raya entre justicia y paz y los dos extremos quedan descontentos y la gente no no le queda fácil asimilar cualquier acuerdo de paz porque los acuerdos de paz por naturaleza son negociaciones son imperfectos no sé cuántos de ustedes vieron una película que pasó por aquí hace unas semanas que se llamaba El viaje que era un diálogo del dirigente de el IRA Martín Paquinis con el jefe negociador del extremo Ian Paisley al final de un diálogo que era historia real describieron cómo fueron las negociaciones y la dificultad y uno le dice al otro usted sabe que nos van a tildar de traidores a usted su tribu a mí la mía que vamos a ser muy impopulares pero que la historia y la comunidad internacional nos va a aplaudir y se dieron la mano y así lograron la paz en Irlanda asimilar los cambios y asimilar la paz es difícil hoy se aprobaron estas dos reformas la ley estatutaria y la otra ley que crea unas inscripciones especiales que no son para las FARC son para las comunidades para las víctimas aquí se ha creado el mito de que son para las FARC no, no son para las FARC ni las FARC pueden ni siquiera presentar presentar candidatos es para darle una representación temporal a unas comunidades que han estado marginadas durante 53 años y por qué digo que se aprobaron las dos porque se aprobaron las dos mañana ustedes van a ver una controversia porque pasó la reforma constitucional de las circunstancias especiales por 50 votos contra 7 y el secretario del senado pues se precipitó y se equivocó y dijo que no había pasado y resulta que si pasó porque hay una jurisprudencia clarísima la corte constitucional no una sino dos veces ha dicho que las reformas constitucionales se pasan por mayoría no por la mitad más uno la mayoría de 99 que ahí viene la otra la otra duda que algunos han expresado pero que es clarísimo hay tres senadores en la cárcel y está expresamente dicho que cuando los senadores están en la cárcel se les aplica el principio de la silla vacía o sea que el número de senadores pasa de 102 a 99 fueron 50 votos y 50 hace mayoría en 99 esa es la realidad esas las cuentas animétricas son impecables entonces esa reforma fue aprobada hoy en el Congreso de la República y eso hace que esto sea más irreversible simplemente porque ya estamos cumpliendo con toda la parte normativa nos faltan algunas leyes pero que no son de la esencia de los acuerdos pero si los vamos a cumplir pero porque decía que es tan difícil asimilar la paz quiero compartir con ustedes por un lado un escrito que hizo el primer director de portafolio ya cité al doctor Ávila que fue Mauricio Rodríguez hace unos días el 16 de noviembre creo que fue esa semana dijo lo siguiente es cierto que el año que termina no ha sido un buen año para la economía colombiana pero también es verdad que lo peor ha quedado atrás y que el acertado manejo de la macroeconomía nacional logró superar muy bien el durísimo golpe del desplome de los precios del petróleo fue tan duro ese golpe que FEDESARROYO hizo una comparación de la dureza de esos golpes y solo es comparable al golpe que recibimos externo en la época de la gran depresión en los años 30 o el choque que recibimos después de la guerra de los mil días después dice Mauricio ¿qué podemos esperar para el 2018? usando el concepto creado por Jacques Lecomte me declaro opti realista y además posibilista aplicando la noción ideada por Hans Rosling es decir optimista con fundamento en realidades y en lo que es posible si nos dedicamos a convertirlo en realidad y después dice Mauricio que el gran psicólogo Steven Pinker empleó estos términos en una estupenda entrevista publicada recientemente en un periódico en Europa Steven Pinker es uno de los psicólogos más respetados del mundo entero tiene una serie de libros maravillosos y es realmente una personalidad muy muy respetada en la academia y en el mundo en general el profesor Pinker vino a Colombia y vino a la Universidad de los Andes a impulsar un trabajo académico en favor de la salud emocional y me fue a visitar y nos pusimos a hablar y me acuerdo que me dijo entre muchas cosas interesantísimas un personaje realmente profundo brillante y además de una rapidez mental muy impresionante me dijo una sociedad que ha vivido 50 años en guerra es una sociedad traumatizada me dijo ustedes los colombianos están traumatizados directa o indirectamente en mayor o menor grado pero todos los colombianos están mentalmente afectados yo quedé un poco sorprendido pero me puso me explicó por qué y entendí y me dijo en esa situación del trauma hace muy difícil superar los odios y los miedos tarda mucho más tiempo la sanación total pero hay que iniciar cuanto antes esa sanación entonces comenzó a hablar sobre la necesidad y la importancia de todo el programa con las víctimas y la importancia de hacer una serie de ejercicios de reconciliación que eso es lo que comienza a ayudar a sanar que nos vamos a tomar mucho tiempo y me dijo pero va a ser muy difícil y para usted va a ser muy difícil porque eso que le acabo de escribir que el trauma genera odios y miedo eso va a ser utilizado en contra suya y eso le va a dificultar su trabajo pero siga adelante y después dijo el desafío más grande del posconflicto no será la parte económica ni será la parte política ni será la parte social será la parte psicológica el cambio de mentalidad ahí está el gran reto del posconflicto y después dijo la violencia es cada vez más escasa en el mundo comenzó a mostrar unas estadísticas conflictos como el de Colombia cada vez han sido más y más escasos los grandes conflictos se están acabando pero nos parece que hay más violencia para mucha gente nos parece que hay más violencia porque hoy por la tecnología por los medios por los diferentes canales estamos recibiendo noticias de violencia continuamente eso me pareció bien interesante el gran reto nosotros es la parte de cambio de mentalidad y con esto termino diciéndole doctor Henry y doctor Ávila estoy totalmente de acuerdo y yo no quisiera dejar al próximo presidente un país polarizado la polarización lo único que hace es estancar nosotros tenemos aquí una especie de neblina que no nos deja ver las realidades y ver muchas cosas buenas porque esa neblina lo distorsiona todo cuando la polarización se incrusta en una sociedad y créanme que he hecho muchos esfuerzos para tratar de que esa polarización no se dé si usted doctor Henry ese pacto que usted ha propuesto lo redacta yo casi que sin leerlo se lo firmo inmediatamente que creo que sería lo mejor que le podría suceder a este país es algo muy muy importante que podamos dejar atrás esa polarización y en eso ustedes los empresarios sí que pueden jugar un papel importante eventos como este que nos llenan de optimismo el trabajo de todos los que ganaron y todos los nominados nos llenan de optimismo usen esa energía para tratar de que ojalá esta campaña presidencial no sea tan ácida pero sobre todo encontrar comunes denominadores usted lo decía Henry con mi contradictor hay muchas cosas que nos unen yo diría que más de lo que nos divide y eso es lo que una sociedad debe buscar así seamos pensemos diferente respetando las diferencias se puede convivir esta nación está con la paz respetando ese principio vamos a vivir todos juntos todos somos hijos de una misma nación vamos a hacer un gran esfuerzo por ojalá buscar objetivos comunes que nos unan y en las diferencias respetar esas diferencias de eso se trata la democracia pero respetando las diferencias y eso es lo que tenemos que imponer ojalá en esta campaña política y ojalá hacia el futuro con una mejor educación los felicito a todos y muchas gracias me creo que